Bien, y siendo ya las seis en punto de la tarde, quiero darles la más cordial bienvenida a todas las personas que se han conectado una vez más a esta edición de webinar organizado por el INDECOPI. Esta es una iniciativa de la Gerencia de Promoción y Difusión en coordinación con las diversas áreas de la institución. Antes de presentar la exposición del día de hoy, quiero recordarles las siguientes recomendaciones. Esta actividad dura aproximadamente 50 minutos y ustedes van a poder enviarnos sus preguntas a través del chat de Zoom o en todo caso a través de los comentarios de Facebook para todas las personas que nos están viendo por ese medio. Recuerden que sus preguntas las pueden ir enviando durante toda la exposición. Y también les recordamos no habilitar micro ni video ya que esto es de uso exclusivo para nuestras expositoras. Bien, el día de hoy tenemos el tema ¿Qué debo saber al contratar un producto o servicio, sector retail y sector financiero? Y para la exposición de hoy contamos con la especial participación de Rocío Llanos, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con estudios de maestría en Derecho de la Empresa en la misma casa de estudios. Ella es especialista en comercio electrónico, docente en la Cámara de Comercio de Lima y actualmente labora como Ejecutivo 2 en la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI. También contaremos con la participación de Judith Alcalde, quien es abogada por la Universidad de San Martín de Porres con especialización en gestión pública y derecho administrativo. Ella cuenta con tres años, más de tres años de experiencia en temas de protección al consumidor y actualmente labora como Ejecutivo 1 en la Comisión de Protección al Consumidor número 1 del INDECOPI. Bienvenidas chicas, es un gusto. Voy a proceder a activarlas el micro para que puedan iniciar con su exposición. Muchas gracias. Gracias Stephanie. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos y en Afecto el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que resulta de bastante interés para todas las personas que se han inscrito muy amablemente a este webinar. El tema es qué debo conocer y qué lo vamos a enfocar en dos grandes ámbitos de la contratación masiva, que sería el sector retail y el sector financiero. Siguiente. Siguiente. Sí. En principio es importante indicarles que los comentarios que vamos a señalar el día de hoy reflejan nuestros propios puntos de vista y no necesariamente la opinión de las comisiones de protección al consumidor a las cuales nosotros pertenecemos, ni de cualquier comisionado individual, ni de cualquier otra persona. Además, el día de hoy vamos a quizás vertir algunos comentarios sobre algunos casos en particular, pero estos no constituyen un adelanto de opinión ni preferencia alguna por alguna marca en particular. Siguiente. Hemos querido estructurar esta exposición en cuatro grandes bloques. En principio vamos a comenzar hablando sobre cómo deberíamos nosotros, la importancia que en realidad tiene la información en la contratación de productos y servicios. En un segundo bloque queremos hablar sobre algunas definiciones importantes que los consumidores deberían tener en cuenta al momento de realizar esta contratación. Luego vamos a evaluar qué podría hacer un consumidor que advierte luego de haber contratado un producto o servicio, que no se le brindó la información necesaria o la información relevante, que es el término que utiliza el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y finalmente vamos a mencionarles algunas herramientas virtuales que ustedes pueden utilizar si es que se encontrarán en alguna de las situaciones que vamos a detallar más adelante. Siguiente. ¿Conoce el producto o el servicio? ¿Qué definiciones debería todo consumidor conocer? Siguiente. Es importante que nosotros hablemos en este punto sobre cuál es la importancia del deber de información de los proveedores y del derecho a la información que tienen los consumidores. Como ustedes saben, la protección al consumidor es un derecho que en realidad reciente aparece en los años 1900, precisamente con la contratación y la producción en masa. Y lo que pretende este tipo de derecho es hotelar a aquel consumidor que se encuentra en una situación de asimetría informativa, es decir, que no cuenta con toda la información, por ejemplo, del proceso de producción de un producto. Y que simplemente acude a algún establecimiento comercial, a alguna tienda por departamentos y adquiere este producto. Entonces, precisamente para poder de alguna manera facilitar ese tipo de contrataciones, es que aparecen esas normas de protección al consumidor. Que lo que tratan de alguna manera es equiparar a este consumidor que se encuentre en esa situación de asimetría informativa y protegerlo. Una de las formas en las cuales se protege este consumidor es precisamente con ese derecho a la información. Y nosotros podemos ver que en el artículo 2 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, se define la información relevante. Y esta información relevante es definida precisamente como toda aquella información que incide en la decisión de consumo o en el uso del producto o servicio que adquiere este consumidor. A continuación vamos a hablar sobre algunas definiciones importantes en el sector financiero. Gracias, Rocío. Creo que nos has hecho un resumen bastante sucinto de lo que establecen las normas de protección al consumidor con relación a la información. Antes de hablar sobre algunos productos y algunas definiciones que me parece de suma importancia que los oyentes conozcan, me gustaría redondear un poco las ideas que nos has transmitido. Y para ello, de hecho me parece importante que en este momento todos podamos hacernos la siguiente pregunta desde el lugar en el que estemos. ¿Por qué es importante estar informados? ¿Por qué yo debo informarme como consumidor? Y de hecho la respuesta es muy sencilla. Un consumidor informado toma mejores decisiones de consumo. Y además la información nos va a permitir conocer las características, la naturaleza, las implicancias de los productos y los servicios que adquirimos, pero sobre todo nos va a permitir hacer una evaluación que para mí es fundamental y clave. nos va a permitir hacer una comparación. Comparar los productos en los diferentes sectores del mercado, ya sea en el retail, ya sea en el sector financiero. Esa comparación evidentemente nos va a poner en una posición de ventaja porque al obtener la información que necesitamos vamos a poder adoptar una mejor decisión de consumo. Entonces yo les pongo el siguiente ejemplo. Si la entidad financiera A me ofrece un préstamo hipotecario con una tasa de interés, pongámosle del 16%, y la entidad financiera B me ofrece el mismo crédito hipotecario con las mismas condiciones, pero una tasa de interés menor, es evidente que yo voy a elegir y voy a optar por la entidad financiera B. Pero para eso tuve que haber estado informado, tuve que haber acudido a la entidad financiera o informarme a través de los medios informativos de este producto financiero y de las tasas de interés. Entonces, dicho esto, yo les voy a comentar, de hecho el sistema financiero tiene una variedad de productos, pero hoy día yo les voy a hablar sobre los préstamos. Este producto financiero en términos muy sencillos implica que la entidad financiera le otorga una cantidad de dinero fija al consumidor para que éste pueda satisfacer una necesidad y con posterioridad pueda devolverlo, en el plazo que hubieran pactado ambas partes, con los correspondientes intereses. Entonces, esto me voy a hablar de los intereses. ¿Qué son los intereses en términos muy sencillos? Como ustedes saben, señores, en esta vida nada es gratis y cuando nosotros adquirimos un préstamo, evidentemente la entidad financiera va a tener que obtener una ganancia. La ganancia que obtiene la entidad financiera es el interés. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos, antes de adquirir, por ejemplo, un crédito o un préstamo, informarnos sobre las diferentes tasas de interés que las entidades financieras prestan en el mercado, que están a disposición de los otros en el mercado. Siguiendo un poco la línea de los que les comentaba, hay una diversidad también de préstamos en el sistema financiero, pero digamos que tuviéramos que agruparlos en algunos grupos. Están los préstamos personales, cuya vocación en realidad es satisfacer una necesidad inmediata, como por ejemplo, irme de viaje o quizás costear los vasos de la boda. Y de hecho, la vocación de este tipo de préstamos es no durar mucho en el tiempo. Otro tipo de préstamos que también tenemos y que es importante conversar sobre son los denominados préstamos de consumo. Esos préstamos, digamos, que son los más corrientes y los que más utilizamos en el día a día. Son los préstamos, por ejemplo, que podemos realizar para adquirir bienes de manera permanente, como por ejemplo, un vehículo, maquinaria para mi empresa, entre otros. Tenemos también los créditos hipotecarios, cuya naturaleza es distinta de los dos primeros créditos que les he hablado, ¿no? Porque en un crédito hipotecario, la característica, como su nombre lo dice, es hipoteca, ¿no? Si bien es cierto, el banco nos presta una cantidad de dinero, la entidad financiera necesita asegurar la promesa del pago del crédito y lo hace a través de la constitución de la hipoteca. Y finalmente creo que podríamos hablar también de las disposiciones de dinero en efectivo. Las disposiciones de dinero en efectivo también son préstamos, pero la particularidad de la disposición de dinero en efectivo es que está asociada a mi tarjeta de crédito. Entonces, cuando tengo una necesidad, yo puedo disponer de parte de mi línea de crédito a través de este producto que es la disposición de dinero en efectivo. Y aquí un poco a modo de tip, a modo de comentario, de hecho, siempre se sugiere a los consumidores que entre optar por un préstamo personal y optar por una disposición de dinero en efectivo puedan optar por lo primero. En la medida que las tasas de interés que ofrecen las disposiciones de dinero en efectivo son mucho más elevadas con relación a los préstamos personales. Entonces, creo que de esa manera he podido abarcar a grandes rasgos el tema de este producto financiero del cual estoy hablando. Me gustaría terminar para darle paso a Rocío, indicando que de hecho es una obligación de las entidades financieras capacitar a su personal con relación a los productos y servicios que nos ofrecen. ¿Eso qué quiere decir? Que el consumidor cuando quiera adquirir algún tipo de producto, tiene toda la potestad y la libertad de poder hacer todas las preguntas y cuestionamientos con relación a este producto. Y la entidad financiera tiene la obligación de respondernos. De hecho, la superintendencia de banca y seguros supervisa que las entidades financieras cuenten con un plan de capacitación para su personal. Por eso es que de ninguna manera, si es que nosotros vamos a una entidad financiera, no podrían no responder los cuestionamientos o las preguntas sobre las naturalezas de los distintos productos que ellos manejan. Te doy el pase, Rocío. Sí, muy bien, Yu. Efectivamente, ¿no? En el sector financiero hemos visto que existen bastantes definiciones que son muy precisas y que es muy importante que como consumidores nosotros las sepamos. Y también en el sector retail. Ustedes en el día a día van a poder adquirir productos, precisamente esos productos de consumo masivo de los que estábamos hablando. Y, por ejemplo, habrán escuchado de la denominación de etiquetado. El etiquetado son estos nombres que tienen que encontrarse adheridos alrededor de los productos. Y en esta información se les va a dar información sobre, por ejemplo, los nombres del producto, el número de lote del producto, la fecha de vencimiento del producto, pero también información importante si estamos hablando de un producto que es de manufactura extranjera, sobre el importador. Y es muy importante que ustedes tengan el detalle de esa información. También en el etiquetado, muchas veces ustedes van a encontrar información sobre, por ejemplo, los riesgos que conlleva a un consumidor consumir ciertos tipos de productos. Es importante que como consumidores prestemos atención, por ejemplo, a los ingredientes de estos productos y podamos revisarlos adecuadamente antes de consumirlos, sobre todo si es la primera vez que estamos consumiendo un producto nuevo. Quizás nosotros podamos ser alérgicos a ciertos componentes y solamente vamos a poder obtener esa información si revisamos a detalle esa información que está precisamente en el etiquetado del producto. También se suelen confundir los conceptos de comerciante, fabricante, con importador, con distribuidor. Es importante diferenciarlos. Por ejemplo, muchas veces un consumidor puede adquirir un electrodoméstico. Al haberlo adquirido en una tienda, lo que el consumidor asume es que es esta tienda la que va a prestar el servicio técnico o ese servicio de postventa, si es que este producto presenta algún defecto. Y luego de esto, luego de llevarlo a la tienda, lo que el consumidor advierte es que esta tienda no es la que brinda el servicio de garantía. Entonces es importante que los consumidores revisen adecuadamente lo que es la política de garantía. En la política de garantía se va a señalar de manera expresa cuál es la empresa que se va a encargar precisamente de hacer ese servicio de postventa. De esta manera el consumidor puede dirigirse hacia la empresa que va a poder prestarles este servicio de garantía. Nosotros además quisiera que nos apoye Ricardo compartiendo el PPT. Vamos a pasar a un segundo bloque sobre la información que debería solicitar el consumidor en la contratación de productos o servicios. ¿Entiendes? Así es, así es Rocío. Qué interesante lo que nos venías comentando. De hecho ya en este segundo bloque nos vamos a centrar en el tema de la información que los consumidores deben obtener antes de contratar productos y servicios. Entonces, siguiendo un poco la línea de lo que les estaba comentando con relación a los productos financieros, los préstamos, el reglamento del sistema de gestión de conducta del mercado aplicable a todas las empresas del sistema financiero, establece que éstas tienen la obligación de brindar toda la información que sea necesaria a los consumidores antes de la obtención del préstamo y durante la contratación del préstamo. Entonces, a partir de aquí vemos que existen dos momentos, antes y durante. Entonces, ¿cuál es la información que yo voy a necesitar, que voy a requerir, pedirle a la entidad financiera antes de contratar mi préstamo? En primer lugar, tenemos el formulario contractual. El formulario contractual es el documento que, digamos, contiene todas las disposiciones, todas las estipulaciones que van a regir las obligaciones y los derechos de ambas partes. Es importante señalar en este punto que, de hecho, estas cláusulas que están en el formulario contractual han sido previamente aprobadas por la Superintendencia de Banco y Seguros, de manera que no sean leoninas, es decir, más ventajosas para una parte y menos ventajosas para otra. Entonces, de esa manera nos da una suerte de seguridad jurídica. Por otro lado, un documento que también es muy importante de solicitar a la entidad financiera cuando voy a adquirir un préstamo es la llamada simulación, que en el argot financiero se le denomina la corrida del préstamo. Este documento, ¿por qué es importante? Porque, de hecho, nos va a permitir ponernos en la situación como si ya hubiéramos adquirido el préstamo. En la medida que nos va a mostrar el monto de la cuota, el plazo del préstamo, y sobre todo la tasa de interés que voy a pagar. Una vez que yo ya estoy, digamos, decidido a realizar el préstamo, voy a tener otro documento que verificar, que es la denominada hoja resumen. Bien, esta hoja resumen contiene algunos conceptos que me parece interesante poder desarrollarlos porque finalmente son aquellos que el consumidor va a tener que tomar en consideración para tomar, valga la redundancia, una buena decisión de consumo. Tenemos en ese sentido la tasa de costo efectivo anual. La tasa de costo efectivo anual está compuesta por tres conceptos. La tasa de costo, la TEA, que es la tasa efectiva anualizada, para las comisiones y los gastos. Como ya les expliqué, la TEA son los intereses, son las ganancias que va a ganar el banco por prestarnos el dinero, pero de manera anualizada. Pero a esta TEA se le suman las comisiones y los gastos. Las comisiones son los cargos que realizan las entidades financieras por los servicios complementarios o adicionales al préstamo. De hecho, hace algunos años no estaban muy definidas qué comisiones podrían o qué comisiones no podrían cobrar las entidades financieras. Pero hoy por hoy, en el reglamento del sistema de conducta del mercado, ya están definidas qué comisiones no se pueden cobrar. Aquí sería interesante mencionar, por ejemplo, que no me podrían cobrar una comisión por desembolso del crédito, es decir, por colocar el dinero del préstamo en mi cuenta de ahorros. Tampoco podrían cobrarme una comisión por evaluarme criticiamente o por realizar algunas consultas ante las centrales de riesgo para ver cómo estoy yo calificado en el sistema. Estas comisiones no se permiten ser cobradas y tendríamos que tenerlo en consideración. Los gastos, por otra parte, también son cargos que realiza la entidad financiera por los gastos adicionales o complementarios al crédito. Y les pongo un ejemplo para que podamos aterrizar. Algunos créditos implican que nosotros adquiramos un seguro. Este seguro lo contrata directamente la entidad financiera, pero finalmente nosotros lo pagamos a través del concepto de gastos que está incluido en la TSEA. Entonces, estos seguros constituyen un ejemplo de gasto. Por ejemplo, el clásico ejemplo que puedo mencionar es el del crédito hipotecario. Cuando yo adquiero un crédito hipotecario, normalmente está amarrado un seguro de desgravamen que va a cubrir la obligación del préstamo, el saldo de dodo del préstamo, en caso fallezca. Entonces, es importante también tener conocimiento sobre los gastos que nos está aplicando en la entidad financiera al cobrarnos la TSEA. Otro documento que también debo solicitar es mi cronograma de pagos. Evidentemente, ¿no? Porque el cronograma de pagos va a establecer el número de cuotas, el plazo del crédito, y sobre todo, ¿cuándo tengo que pagar esas cuotas? Y finalmente, y lo menos importante, también podría solicitar la póliza del seguro, ¿no? Porque como les comentaba, hay algunos créditos que están amarrados al seguro. Entonces, es importante que solicitemos al banco la póliza, que es el contrato de seguros, donde yo voy a encontrar ahí cuál es la prima que se va a pagar, o cómo se llama la compañía aseguradora. Y finalmente, también voy a poder verificar cuáles son las exclusiones de este seguro. Porque, como ustedes sabrán, en todos los casos, las aseguradoras van a cubrir este saldo de honor del préstamo, ¿no? Si yo incurro en algún tipo de exclusión, entonces no se va a realizar la cobertura. Bueno, creo que eso sería, básicamente, cuáles son esos, cuál es la información. Me gustaría, no sé cómo vamos del tiempo, pero me gustaría darles a conocer un poco sobre dos conceptos que me parecen de bastante relevancia. Supongamos que ustedes ya adquirieron el préstamo, pero tienen cierta liquidez y deciden pagar de manera adelantada el préstamo. ¿Eso es posible? ¿Se puede hacer? Sí, en efecto lo puedo hacer. Y hay dos modalidades. La primera modalidad es el adelanto de cuotas. Y la segunda modalidad es el pago anticipado. De hecho, los consumidores no conocen bien cuáles son las diferencias, pero sí es relevante que la conozcan porque las consecuencias son distintas. En el adelanto de cuotas, el consumidor va a abonar un monto igual o menor a dos cuotas de su crédito. Y ese monto que se abone va a ir directamente a la próxima cuota. No vas a conservar tu cronograma y no va a haber una reducción ni de intereses, ni de gastos, ni de comisiones. En cambio, cuando yo hago un pago parcial anticipado, voy a abonar un monto superior a las dos cuotas de mi crédito. Y eso va a llevar a una reducción de intereses, comisiones y gastos. Y por lo tanto, un nuevo cronograma. En este segundo supuesto, las entidades financieras están obligadas a preguntarle al cliente si quiere que haya una reducción de la cuota, manteniendo el plazo, o si quiere que en efecto haya una reducción del plazo. Ok, entonces esas son básicamente las dos posibilidades que tenemos cuando recibimos mayor requies y queremos pagar de manera adelantada nuestro préstamo. Procío. Sí, Judith. En el caso de lo que es el sector retail, precisamente como veníamos conversando hace un momento, es importante que nosotros conozcamos esa diferencia entre quién es el consumidor, quién es el fabricante, quién es el importador y quién es la empresa que me va a prestar el servicio técnico. Pero es importante también que como consumidores preguntemos sobre la ejecución de la garantía, sobre cuál es el periodo de garantía que se me está otorgando, cuál es la cobertura de esta garantía. Y cuando hablamos de cobertura de la garantía, nos referimos a qué partes o qué piezas del electrodoméstico o del vehículo que podríamos estar adquiriendo se encuentran de alguna manera protegidas por esta garantía y por ese periodo de tiempo que nos vaya a otorgar la empresa. En muchos electrodomésticos el periodo de garantía que usualmente se otorga es de un año, de tres años, pero existen, por ejemplo, supuestos en los cuales esos electrodomésticos solamente admiten periodos de garantía de tres meses. Entonces, muchas veces los consumidores adquieren el producto con la expectativa de que ese producto va a tener una garantía de un año, pero luego cuando el producto empieza a presentar fallas a los seis meses y revisan precisamente en ese momento esa carta de garantía que se les ha otorgado, recién advierten que el periodo de garantía era de tres meses y que al encontrarse fuera de ese periodo de garantía ya no podrían reclamarle a la empresa por ese producto que les ha comercializado. Entonces, es muy importante que estemos atentos y que pidamos esa información, que se nos dé esa información por escrito para que podamos hacer adecuadamente nuestros reclamos. Lo otro que también es bastante importante es la política de cambios y devoluciones. Por ejemplo, en el caso de la adquisición de prendas de vestir, nosotros podríamos considerar que al estar adquiriendo una prenda de vestir, tendríamos que de alguna manera ya tener el derecho al cambio de ese producto o a la devolución del producto si es que el producto no nos satisface. Esto en otras legislaciones es conocido como el derecho de retrato, por ejemplo, cuando se hace las compras a través del internet. Pero lo cierto es que en nuestro país el derecho al cambio o a la devolución está de alguna manera condicionado a que el producto haya presentado un defecto. Solamente en ese supuesto procede este cambio de devolución y se encuentra eso reconocido precisamente en el artículo 97 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Qué sucede algunas veces? Algunas empresas, por ejemplo, otorgan un periodo de devolución, un periodo de cambio de 7 días, de 10 días. Hay inclusive empresas que otorgan ese periodo por 30 días, pero esto, como ustedes saben, va a ir, difiere de empresa en empresa. Entonces sí es importante que como consumidores preguntemos sobre eso. Y además que se nos informe. Generalmente ustedes van a encontrar esta información en la boleta de venta. También lo pueden encontrar si están haciendo las compras por internet al momento de darle clic al producto y cuando se desplieguen todas las características del mismo, allí también van a poder encontrar esta información. Y si esa información no estuviera allí, es importante que preguntemos. Porque precisamente al preguntar vamos a poder tener conocimiento a esto. Lo siguiente también que es importante que nosotros sepamos es cuál es la política de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al estar haciendo este tipo de compras por internet, y seguramente a algunos de los consumidores que nos están escuchando el día de hoy les ha pasado, uno da una información, un dato personal, como puede ser el correo electrónico, el número telefónico, y luego empieza a recibir algunas llamadas no deseadas para la promoción de quizás otro tipo de productos y de otro tipo de empresas a las cuales uno no le brindó su autorización. Entonces el consumidor, evidentemente bastante enojado, uno se pregunta por qué le están haciendo estas llamadas. Bueno, sobre esto es importante que nosotros revisemos precisamente al momento de ingresar nuestro número telefónico, al momento de ingresar nuestro correo electrónico, qué tipo de llamadas estamos autorizando, cuál va a ser el uso que le va a dar la empresa a ese dato personal que nosotros estamos incorporando. Bien, Judith, quisiera saber si tenemos algunas preguntas quizás de nuestros participantes para poder absorberlas. Sí, de hecho, me han pasado aquí, déjame un ratito poder... Verónica Villacorta desde Facebook nos está preguntando ¿A qué instancia del INDECOPI debo reclamar el cambio de las cuotas mensuales de un préstamo? De hecho, podrías reclamar... Va a depender un poco de la cuantía de tu préstamo. Verónica, ¿no? Si tu préstamo supera las tres unidades impositivas tributarias, entonces tú podrías hacer el reclamo ante la Comisión de Protección del Consumidor número uno. Pero si no superan las tres unidades impositivas tributarias, entonces podrías interponer la denuncia ante el órgano resurgitivo de procedimientos humanísimos número dos. Y nosotros también hemos recibido una pregunta de Criseida Ramírez que nos está escuchando en estos momentos a través de Zoom y nos pregunta ¿cómo podemos verificar la política de garantía de un producto? Bueno, generalmente la política de garantía del producto viene adherida al producto, ¿no? Dentro del empaque en el cual nosotros estamos comprando ese producto aparece un manual de garantía o aparece una carta de garantía en la cual se detalla cuáles son precisamente la cobertura de las piezas que se encuentran protegidas por esta garantía, pero además el periodo de garantía. Si ustedes no recibieran esta política, este manual de garantía de este producto, entonces precisamente es importante que le puedan pedir esa información a la tienda para que ustedes puedan conocer si este producto se encuentra garantizado o no. Tenemos una pregunta también desde Chiclayo. No me han puesto, pero bueno, no me han puesto el nombre, pero preguntan por Facebook sobre el tema de la membresía. Bueno, de hecho el tema de la membresía no se ha vinculado con el tema que estamos tratando hoy, pero igual voy a darme la oportunidad de contestar la pregunta. Lo que sucede con el tema de la membresía, que está bastante en boga, ustedes saben que las membresías son cobradas de manera anualizada por los beneficios que nos otorga una tarjeta de crédito. Y de hecho, la modificación de la norma del reglamento de gestión de conductas financieras con relación a la membresía radica en que hoy por hoy todas las entidades financieras tienen la obligación de contar en su portafolio con una tarjeta de crédito que al menos no cobre esa membresía. Entonces, al momento que yo voy a la entidad financiera a querer adquirir una tarjeta de crédito, la entidad está obligada a indicarme que si bien es cierto tienen la tarjeta de crédito A que me cobran membresía, también tendría que estar en la posibilidad de ofrecerme una tarjeta de crédito B que no cobre esa membresía. Sí, precisamente para complementar lo que había estado señalando antes sobre ese tipo de llamadas no deseadas que se realizan sin que el consumidor hubiese dado su consentimiento para recibir ese tipo de publicidad comercial, es importante comentarle a nuestros oyentes que el Indecoping implementó el WhatsApp no insista. El número del WhatsApp no insista es el 999-273-647. Y a este número telefónico todas las personas que estuviesen recibiendo ese tipo de publicidad comercial no deseada, que ustedes indiquen, no tengo en realidad idea de por qué esta empresa me está llamando a mi número telefónico o cómo he conseguido mi número telefónico para empezar a ofrecerme productos o servicios, pueden comunicarse con ese número de WhatsApp no insista, lo vuelvo a repetir, es el 999-273-647. Y ese número telefónico pueden enviar el nombre de la empresa, la fecha y hora de la comunicación, quizás alguna grabación que ustedes hayan realizado sobre esta comunicación que no ha sido solicitada para que el Indecopy pueda iniciar un procedimiento de oficio contra esa empresa por, digamos, ese número de consumidores que puedan verse afectados. Nosotros, si ustedes ya habrán podido visualizar en las noticias que el Indecopy ha venido imponiendo varias multas, multas bastante altas contra diversas empresas del mercado precisamente al corroborar a través de ese tipo de reporte ciudadano, a través del WhatsApp no insista que esas empresas venían realizando ese tipo de llamadas. Así es. Bueno, mientras me siguen pasando algunas preguntas para no perder un poco el tiempo, yo quisiera arrolarles un poco la línea de lo que hemos venido, lo que he venido exponiendo. Ok, les comenté qué pasaba cuando nosotros teníamos liquidez y queríamos hacer un pago adelantado de nuestro precio. Pero, ¿qué pasa cuando yo ya no tengo la liquidez suficiente y no voy a poder hacer frente a esa obligación? Y, de hecho, es un tema que está bastante de moda porque, como ustedes sabrán, la Superintendencia de Banca y Seguros ha autorizado en el mes de marzo, si mal no recuerdo, que las entidades financieras puedan reprogramar los créditos de los deudores minoristas. ¿Quiénes son los deudores minoristas? Las personas que tienen un crédito hipotecario, las microempresas, las pequeñas empresas, las personas que tienen préstamos de consumo con su tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, ¿qué implica la reprogramación? ¿Qué importa la reprogramación? La reprogramación es un beneficio, ¿ok? Pero la reprogramación va a implicar que se mueva nuestra fecha de pago. Entonces, por ejemplo, si mi fecha de pago es al 30 de este mes y yo de antemano sé que no voy a poder hacer frente a esa obligación el 30 de septiembre, entonces yo podría comunicarme con la entidad financiera para mover mi fecha de pago a dos meses después. Entonces, ya no voy a pagar la cuota de mi préstamo el 30 de este mes y no lo pagaré dentro de dos meses. Vamos a tener un periodo de gracia de dos meses para poder generar la liquidez suficiente y afrontar la obligación con posterioridad. Pero eso no quiere decir que las entidades financieras no nos van a cobrar los intereses. De hecho, la entidad financiera cuando nos cobre la cuota que viene después de los dos meses, va a agregar estos intereses que se han generado en estos dos meses que es una suerte de periodo de gracia. Por eso es que la cuota de algunos consumidores se sorprenden un poco con relación a esto. La cuota se incrementa. Si mi cuota hoy era 500 soles, por así decirlo, dentro de dos meses probablemente voy a pagar 530 o 550 soles con esa diferenciación porque se le está sumando los intereses. Para poder hacer una reprogramación yo no tengo que tener deuda con la entidad financiera. No tengo que haber incurrido en mora con la entidad financiera. Y puedo hacer la reprogramación hasta un máximo de seis meses. La diferencia con el refinanciamiento es que los refinanciamientos normalmente proceden cuando el deudor ya cayó en mora. Entonces, no se recomienda llegar al refinanciamiento evidentemente porque lo que hacen las entidades financieras normalmente cuando se refinancia una deuda es pedirle al consumidor que pague algunas cuotas de esta deuda. Y luego, en el siguiente monto, se va a refinanciar. Entonces, lo ideal y el escenario más beneficioso para los consumidores es la reprogramación. Ahora, quería comentarles también que a raíz de que la SDS ha autorizado estas reprogramaciones, la autorización implicado darle la posibilidad a las entidades financieras de reprogramar los créditos sin el consentimiento de sus clientes. Es decir, las entidades financieras hacen una evaluación de su cartera crediticia y evalúan quiénes deberían ingresar a esta reprogramación automática. Si el consumidor no quiere optar por esta reprogramación automática, entonces tendría que acercarse a la entidad financiera, iniciar un encuentro con la entidad financiera y para que esta situación se pueda revertir. ¿Ok? Creo que con eso he podido abordar esos dos temas que son tan importantes, la diferencia entre la reprogramación y regeneración. Sí, nosotros también tenemos una pregunta que viene de una usuaria a través de Zoom que es Susan Acosta y nos consulta sobre que existen en el mercado algunos productos como por ejemplo unas prendas de vestir que se encuentran en descuento. que indica que han informado dentro de las condiciones de compra que no permite cambios ni devoluciones. Ella se cuestiona si es que esto sería válido. Sobre eso Susan comentarte que en efecto el código de protección y defensa del consumidor se pone en ese supuesto de la venta de productos que quizás puedan presentar algún tipo de deficiencia o defecto. Y este es el caso precisamente de ese tipo de prendas de vestir que se puedan vender a través de saldo por ejemplo y quizás cuente con un descuento considerable en el precio de etiqueta. Entonces como habíamos estado señalando anteriormente si es que esa información es trasladada al consumidor y el consumidor conoce esa circunstancia especial de este producto entonces la empresa puede realizar ese tipo de ventas. Lo cierto es que aquí lo importante es precisamente que se comunique esa información. Lo que no podría ocurrir es que un consumidor adquiera un producto y luego la empresa le diga no se admite ningún tipo de cambio de evolución pese a que el consumidor encuentre por ejemplo un defecto en el producto un defecto en la prenda de vestir. Entonces en ese caso aplicaría lo que es una garantía legal que está en el artículo 97 del código que es ese derecho que tiene el consumidor al cambio de evolución del producto que ha adquirido cuando se presenta un defecto. Interesante Rocío. Acá tenemos una pregunta de Cixo Chávez de Visual. Él pregunta ¿La entidad bancaria debe informarme si genero los ingresos suficientes para obtener un crédito o es una información que tengo que evaluarla personalmente? De hecho si tú vas a acceder a un crédito la entidad financiera va a hacer una evaluación de tu capacidad crediticia. Va a evaluar si tú vas a poder cumplir con tus obligaciones va a hacer algunas consultas ante la central de riesgo se va a informar pero además tú también tienes que estar en la capacidad de poder analizar si tú vas a asumir esa obligación. Recordemos que antes de acceder a cualquier tipo de producto que implique un endeudamiento nosotros como consumidores tenemos que informarnos y saber cuál es nuestro estado económico en el momento para poder saber si vamos a finalmente cumplir con esa obligación. Espero haber contestado tu pregunta Sixto. Luego Eduard desde Facebook pregunta ¿Qué información debo saber antes de acceder a un préstamo? Justamente eso se trató al comienzo de este bloque Eduard estaba justo enumerando los documentos que tienes que tener en consideración antes de contratar un préstamo pero no tengo ningún problema en volver a repetirlo de manera sucinta ¿no? Tres cosas básicas ¿ya? La primera el formulario contractual que va a contener los derechos y obligaciones de las partes la segunda la simulación de tu crédito la simulación de tu crédito te va a permitir conocer la tasa de interés la cuota incluso y creo que eso no lo había dicho antes y aprovecho la oportunidad la simulación nos va a permitir hacer esta esta comparación que es tan importante porque lo que muchas personas hacen es ir a una entidad financiera pedirle al funcionario que lea una simulación del préstamo para verificar pues la tasa de costo efectivo anual de ese préstamo y luego con ese documento van a otra entidad financiera y le comentan que la entidad financiera les está ofreciendo el préstamo una tasa de costo efectivo anual no sé del 15% por ejemplo y así negocian así negocian y ven cuál es la mejor oferta en el mercado y el tercer documento Edward es tu hoja resumen que va a tener los conceptos de la tasa de costo efectivo anual la TEA las comisiones y los gastos Sí, nosotros tenemos una pregunta nos consulta a Aurelio o a Man a través de Zoom y nos indica en qué tipos de publicidad en qué tipos de alimentos deben estar los sellos de advertencia que son conocidos como los octógonos y claro nosotros a través del año pasado tuvimos esa regulación del octógono saludable que lo que busca es brindar información justamente relevante a los consumidores se discutía mucho sobre si es que era necesario o no era necesario contar con ese tipo de octógonos en el etiquetado del producto o si esto de alguna manera desanimaba al consumidor si realmente era efectivo o no porque finalmente ustedes saben que en la tabla nutricional que se encuentra detrás de los alimentos también estaba la información pero con números con cifras que en realidad resultaban más frías que no lograban el impacto que por ejemplo si tuvieron los octógonos muchas personas que quizás de un momento a otro empezaron a ver la regulación aplicada por las empresas que ahora es una realidad y que nosotros la podemos ver en todos los productos que estamos consumiendo al ver un octócono de alto en grasa trans de alto en sodio de alto en azúcar uno ya se detenía a pensar sobre si es que la compra que estaba realizando era correcta o no si es que la compra que estaba realizando iba a afectar o no iba a afectar mi salud entonces es importante que sí los octógonos saludables se encuentran totalmente vigentes y precisamente los productos que tienen que contar con eso son los alimentos para que nosotros podamos saber qué alimento es alto en grasa trans qué alimento es por ejemplo alto en sodio qué alimento es alto en azúcar y de esa manera podamos sumar una decisión como consumidores que resulte acorde con nuestras necesidades de salud a ver aquí tenemos otra pregunta a ver nos pregunta Josefina desde Facebook en relación a los créditos hipotecarios ¿podría pedir un ajuste de interés? sí de hecho podrías pedir un ajuste del interés pero eso implicaría una suerte de refinanciamiento porque como cuando comentaba cuando no sé en realidad cuáles son las particularidades o por qué quisieras tú solicitar este ajuste de interés pero si el ajuste de interés está vinculado al hecho de que tú no puedes estar frente a tu obligación entonces estaríamos en la modalidad de refinanciamiento ¿no? el refinanciamiento implica como lo comentaba que de alguna manera hay un acercamiento con la entidad financiera para que hay una modificación de nuestro plazo del crédito de cuándo vamos a pagar el crédito ¿no? y eso va a conllevar que haya una reducción de intereses de las comisiones y de los gastos ¿no? en principio si esa no es la situación y tú solamente estás solicitando porque lo consideras pertinente que se te bajen los intereses es poco probable que eso suceda en la medida de que los intereses ya están pactados en el contrato entonces igual espero poder haberte absoluto la duda y precisamente complementando la pregunta que nos habían hecho sobre los octógonos saludables es importante comentarles a los consumidores que nos estuvieran escuchando que el Indecopy cuenta con una página que es julietachecaletiqueta.com.pe y en esta página ustedes van a poder encontrar toda la información que necesitan sobre los octógonos sobre qué son grasa trans qué significa que un producto sea alto en sodio y a través de esta página web ustedes van a poder contar con información relevante que quizás les va a permitir de una mejor manera tener información sobre los alimentos que se encuentran consumiendo así que los invitamos a esta página julietachecaletiqueta.pe Así es nos están haciendo algunas preguntas con relación a dónde pueden de dónde pueden obtener las tasas de interés de las que he estado conversando mucho es importante mencionarles que en la página web de la SBS hay un link que te lleva al portal si mal no recuerdo el portal de Ciudadanos ahí la SBS muestra las distintas tasas de interés en función a los créditos por ejemplo si es un crédito hipotecario si es un crédito vehicular nos va a mostrar el listado de las entidades financieras y las tasas de interés que cobran estas entidades financieras por financiarnos el préstamo entonces es una manera muy buena de poder conocer cuáles son las tasas de interés en el mercado y poder así tomar una decisión de consumo mucho más adecuada Sí, tenemos también una pregunta de Luis Espino que nos está consultando a través de Zoom él nos consulta sobre dónde podría efectuar una denuncia porque ha tenido se ha realizado un análisis clínico pero el laboratorio que le ha realizado el análisis ha emitido un resultado que no resulta correcto o que resulta falso y que además no correspondería a Luis y se está quejando también porque ese laboratorio no le estaría devolviendo lo que él ha abonado por este servicio sobre ello comentarte Luis que puedes formular una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud su salud esta superintendencia precisamente ha sido creada para conocer ese tipo de denuncias sobre servicios médicos en una entidad que se encuentra especializada en ese tema así que podrías formular ese tipo de denuncias ante esta entidad si tenemos una última pregunta si no me equivoco de Jacqueline Guzmán desde Zoom ella nos pregunta si los bancos están autorizados a realizar o informar de nuestras deudas a terceros no en principio los bancos no están autorizados a informar de las deudas que nosotros tenemos contra terceros de hecho ahí hay un tema de por así decirlo en palabras bastante coloquiales secreto de 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 las deudas que tenemos con las entidades financieras los bancos para nada podrían estar autorizados a informarle de una deuda que yo tengo o hacer el cobro de una deuda a un tercero normalmente los cobros de las deudas se hacen en la dirección domiciliaria que aparece en el contrato entonces los bancos mandan esas comunicaciones de cobranza a la dirección domiciliaria que nosotros como consumidores hemos indicado en el contrato no podrían mandarlo a un tercero o a nuestro centro de trabajo o a otro lugar Sí precisamente no tenemos más preguntas en este bloque y quisiéramos pasar al siguiente bloque de de la exposición Sí Rocío el tercer bloque nos habla de qué cosa podemos hacer si ya hemos contratado y finalmente nos hemos dado cuenta que no nos han brindado la información necesaria un poco va de la manga mi respuesta con una de las preguntas que realizó un oyente de hecho si nosotros finalmente advertimos que las entidades financieras no nos han dado la información necesaria lo primero que tendríamos que hacer es tener un acercamiento con la entidad financiera comentarle cuestionarle propiciar una negociación al respecto finalmente si ellos no llegan a un buen puerto podemos presentar un reclamo de la entidad financiera si tampoco tengo una solución eficiente por esa vía finalmente pueden venir los consumidores de COPI pueden presentar un reclamo al servicio de atención al ciudadano pero propiciar un encuentro una conciliación con la entidad financiera y si ello no se da pues finalmente que es siempre la última ratio presentar su denuncia en el caso de los servicios financieros ante el órgano resolutivo de procedimientos humanísimos número 2 o ante la comisión de protección al consumidor número 1 va a depender de la cuantía del producto y precisamente sobre sobre ese tercer bloque sobre qué puedo hacer si he contratado y me he dado cuenta que la información que me brindaron no era suficiente no era la información que yo necesitaba para poder adoptar esa decisión de consumo tenemos una pregunta de Susana Acosta ella nos está consultando qué procedimiento debe seguir si la empresa donde compro cuenta con una publicidad engañosa respecto a los precios del producto con relación a los precios del producto en realidad una empresa está obligada a brindarte esta información y es importante que quede claro que la información que tiene que brindar la empresa por ejemplo tiene que contener no solamente el valor digamos de venta de la empresa sino aquí debería estar ya incluido el IGB que sucede muchas veces en algunos comercios es una práctica bastante común quizás que ya con el paso de los años se ha ido dejando pero que todavía se encuentra en ciertos sectores de solamente informar el precio y señalar el costado sin IGB entonces este precio de alguna manera informado es un precio que no está contraviniendo lo que se señala en la normativa de protección al consumidor porque precisamente la normativa lo que protege es que el consumidor tenga el precio final el precio que se le va a cobrar entonces es importante que por ejemplo si es que existiera a ese tipo de errores que hubiese detectado Susan que nos ha hecho esa pregunta que sí que puede presentar tiene varias vías como lo había estado señalando Yu no tiene la vía de poder presentar el reclamo el reclamo del reclamo virtual también puede presentar una vía anterior que es la vía del libro de reclamaciones que toda empresa tiene que tener ya sea que tenga un establecimiento físico ya sea que tenga un establecimiento virtual tiene que contar con un libro de reclamaciones y en ese libro de reclamaciones ustedes pueden dejar constancia de cualquier ocurrente que se pudieran advertir durante una contratación lo otro que nosotros hemos visto es que a veces también existe información que puede no resultar correcta en el precio y que sucede mucho también en las compras online por ejemplo quizás por un error de marketing se publica un precio que al final no corresponde con el precio que la empresa al cual la empresa quería vender este producto entonces lo que han hecho muchas empresas es optar por cancelar esa compra y esa cancelación unilateral de una compra que se realizaba a través de internet ha sido ya sancionada por el Indecopy en varias oportunidades porque una vez que ya existe un contrato de consumo ninguna de las partes lo puede resolver de manera unilateral entonces en ese sentido esa práctica de cancelar la compra porque hubo un error en el precio que detecta la empresa luego de que ya el consumidor hizo su pedido de compra ya se le confirmó la compra es una práctica que como les estaba comentando ha sido sancionada y que por tanto si un consumidor se encontrar en ese tipo de circunstancia puede tener la vía de la denuncia administrativa que nos estaba mencionando Judith e interponer su denuncia ¿no? Así es así es Rocío que interesante lo que nos comentas yo quería también aprovechar esta oportunidad para comentarles sobre algunas denuncias vinculadas al tema de información que recibimos en la Comisión de Protección al Consumidor número 1 tenemos algunas denuncias donde los consumidores básicamente cuestionan el hecho de que se les está cobrando una tasa de interés que no fue pactada que no fue fijada evidentemente ahí un poco el análisis de la Comisión de Protección al Consumidor va a la contratación que decía el contrato si estaba establecida esa tasa de interés o si no estaba establecida esa tasa de interés pero también hay otro tipo de denuncias que me parecen interesantes mencionar y es que recibimos algunos cuestionamientos de algunos consumidores con relación al tema de los fondos colectivos y de hecho los fondos colectivos es una modalidad de financiamiento que no está vinculada a los préstamos que no tienen que ver con los préstamos pero quiero aprovechar esta oportunidad para comentarles cuál es la diferencia porque por desconocimiento muchas veces un consumidor ingresa a un fondo colectivo pensando que lo que está adquiriendo es un préstamo cuando en realidad cuando tú ingresas al fondo colectivo lo que estás haciendo es adquirir la condición de asociado para poder participar en una asamblea en la que mensualmente y va a depender de lo que diga el contrato del fondo colectivo se te puede adjudicar un bien si sales sorteado entonces recibimos muchas denuncias vinculadas a ello consumidores que dicen que han ingresado a un fondo colectivo pero aparentemente estas entidades del fondo colectivo les habrían ofrecido el producto como si fuera un préstamo pero tenemos que tener claridad de que ello no es así entonces nuevamente la importancia de la información es importante leer los contratos en las contrataciones tanto de los productos como de los servicios que pedimos para tener la información adecuada y no confundir la naturaleza de los productos o no esperar algo que en realidad no va a suceder como por ejemplo cuando cuando ingresamos estos fondos esperando que nos adjudiquen un vehículo y finalmente ese vehículo no nos lo adjudican al mes siguiente sino que pasa incluso hasta un año o dos años y recién nos adjudican el vehículo Sí Ricardo Ricardo podríamos pasar al bloque 4 Sí luego de haber comentado sobre dos o tres bloques queríamos nosotros finalizar con el bloque sobre las herramientas virtuales y canales de atención con el que cuente el Indecopy siguiente y en esos canales de atención tenemos por ejemplo lo que habíamos estado mencionando el reclama virtual que ustedes pueden ver en pantalla el link del reclama virtual y es un procedimiento sumamente célebre a través del cual un consumidor puede presentar un reclamo y lo que va a suceder es que el Indecopy va a actuar como un intermediar digamos entre la empresa que va a ser el proveedor y el consumidor para de alguna manera llegar a un acuerdo que no conlleve al inicio de un procedimiento administrativo sancionador pero de igual manera el consumidor cuenta también con la vía de la denuncia administrativa que es lo que habíamos estado mencionando hace un momento para que en caso del consumidor desee de todas maneras presentar su denuncia lo puede hacer eso quiere decir que el reclama virtual de ninguna manera constituye una vía previa sino que el consumidor puede optar por cualquiera de los dos caminos de acuerdo a lo que considere conveniente invitamos nosotros también a los consumidores que estuvieran escuchando la charla si tuvieran alguna pregunta adicional nos la puedan hacer llegar para poder contestar también tenemos además la vía de las líneas telefónicas de atención al consumidor ustedes pueden ver en pantalla los números telefónicos para la atención en Lima que es el 224-7777 y en regiones el número 0804-4040 de manera totalmente gratuita también tienen el correo electrónico del Indecopy que es sacreclama.gov.pe y si ustedes tuvieran alguna consulta que no hubiese quedado absuelta durante esta exposición quizás después a ustedes se les ocurra algún tipo de cuestionamiento nos pueden escribir a este correo electrónico para poder brindarles la orientación que ustedes puedan necesitar Sí, así es yo creo que ya un poco finalizando me parece importante seguir recalcando la conveniencia que los consumidores sobre todo en el sector financiero y seguramente también en tu sector rocío como lo mencionabas hagan este ejercicio de comparación es importante siempre estar comparando los diferentes productos y los servicios y solamente vamos a poder estar en la posibilidad de comparar en la medida de que tengamos la información hoy por hoy obtener información no implica salir de nuestras casas tenemos los medios tecnológicos en el caso del sistema financiero las empresas del sistema financiero señalan la naturaleza en sus productos las características de sus productos en sus páginas web yo los invito antes de adquirir un producto adquirir un servicio a poder consultar la página web a poder también hacer una búsqueda a través de el portal web de la SDS que da información bastante beneficiosa y creo que con eso vamos a poder asegurarnos de hacer una buena contratación buenos términos y con toda la información necesaria para ver satisfechas nuestras necesidades Sí, efectivamente Yu precisamente lo que se protege a través de la protección al consumidor valga la redundancia son esas expectativas que se generan en el consumidor y esas expectativas se van a generar precisamente por ese tipo de información que es trasladada a nosotros como consumidores de distintos modos a través de los contratos que suscribimos a través de la publicidad que recibimos información que está contenida alrededor del producto que es el etiquetado del que veníamos conversando de las cartas de garantía de toda esa documentación que nos pueda estar enviando la empresa a la cual nosotros estamos contratando entonces es importante sí que esas empresas cumplan con esas expectativas que han generado en los consumidores porque precisamente a eso es a lo que nos obliga el código de protección y defensa del consumidor a la protección del deber de información por el cual un consumidor puede solicitar hacer los requerimientos de información que considera necesarios pero también al cumplimiento del deber de idoneidad que implica que el producto que se entregue que todo lo que se ha ofrecido en este servicio que un consumidor está contratando realmente se dé realmente se cumplan las expectativas que se han formado dentro del consumidor y con eso finalmente solamente indicarles que cuentan con esos canales de atención que nosotros hemos colocado en pantalla y que nos gustaría vernos en una próxima oportunidad bien muchas gracias a todos por participar de este webinar espero que esperamos Rocío y yo que haya sido interesante para ustedes y que se vayan a verlo internalizado de importancia de estar informados gracias gracias muy bien chicas muy bien muchas gracias Rocío muchas gracias Judith también y también a las personas que nos han apoyado con el filtro de preguntas que ustedes nos han estado enviando a través de Zoom y a través de Facebook la verdad es que el tiempo nos ha quedado muy corto así que estamos viendo la forma de coordinar para poder hacer la segunda parte de este webinar antes de finalizar quiero invitarles a todas las personas que han estado participando a este evento a nuestro webinar se titula derecho de autor para redes sociales y plataformas de video se realizará este lunes 14 de septiembre a las 6 de la tarde les he dejado a través del chat de Zoom el link para que ustedes puedan inscribirse y ser parte de esta actividad virtual y para las personas que nos siguen desde Facebook recuerden que pueden ingresar a la página oficial del Indecopia en Facebook o en Instagram y encontrarán el enlace para que se puedan inscribir a este evento virtual muchísimas gracias una vez más por su participación por su conexión nos vemos en un siguiente webinar que nos vemos en un siguiente webinar